El Canto de Reconciliación En el cual pues nos invitan a cada una de nosotras a anhelar la santidad, la eternidad para estar junto a la madre Bueno, escuchamos a nuestros hermanos Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrendo mis votos Señor Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrezco mi vida Señor Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrendo mis votos Señor Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrezco mi vida Señor Por siempre me entrego al fuego de tu gran amor Para llevar al mundo entero Para llevar al mundo entero Que gime en el dolor Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrezco mi vida Señor Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrezco mi vida Señor Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrezco mi vida Señor Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrezco mi vida Señor Te ofrezco mi vida Señor Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrezco mi vida Señor Te ofrezco mi vida Señor Por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrezco mi vida Señor Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrezco mi vida Señor Por siempre, por siempre hasta la eternidad Te ofrezco mi vida Señor Por siempre, por siempre hasta la eternidad Por siempre, por siempre hasta la eternidad